Música Seguimos con más De este espacio Ay, ay, ay Y entramos ahora señores En los detalles De las informaciones Y en los comentarios De interés En este día Que está caliente, caliente Señores, en un caso Acontecido En Villa Altagracia En donde un padre Ha denunciado Negligencia De parte De las autoridades De la Fiscalía Y De la Policía Nacional Para apresar A un periodista Que Según la denuncia Está Acusado de violar O de abusar O de abusar De una niña De 13 años Y El padre De la niña Dice Que no fue apresado O no ha sido apresado Por negligencia De las autoridades Y realmente Y realmente No ha podido Localizar Las autoridades Al llamado Ya con Monti Mendoza No lo han podido Apresar Y lo están Buscando Para Arrestarlo En las redes Sociales Se han escrito Un sinnúmero De comentarios Y de Opiniones En Villa Altagracia Por todo Lo que Lo que ha salido De Este tema Miren Y una de las cosas Que muchos Se han preguntado ¿Cómo es posible Que Una niña De Esa edad Un individuo Tenga Tanto Tiempo Que la Esté Abusando Lo que Dure más de un año Abusándola Y Los Padres No se Hayan dado Cuenta Miren Ahora Hay que Tener mucho Cuidado Con La situación De Las residencias En Un En un sistema Multifamiliar O de apartamentos Como Se está Viviendo Que se hace Un edificio Con Cinco Seis Siete Ocho Diez Doce Quince Apartamentos Y ahí Viven Doce Quince Trece Familias Dependiendo Los apartamentos Con que Cuente Ese Edificio Y Precisamente Precisamente Ese fue El caso En El Edificio Donde Vivía La familia Con la niña De trece años En un apartamento En otro apartamento Vivía También El periodista Y precisamente Precisamente Esa cercanía Fue la que le dio confianza Y le dio el acercamiento A este individuo Con esa jovencita Y ahí es que comienza La situación Y Hay que esperar Hay que esperar a ver ¿Qué más Va a salir a relucir Sobre Este bochornoso Caso Que ha pasado En el que Está envuelto Una persona Que se dedicaba En Villa Altagracia A la labor De la comunicación Y que Hoy Se ha convertido En un Prófugo En un Prófugo De La justicia Porque no aparece No lo han podido Localizar Por ninguna parte ¿Y qué es Lo que Dicen En la policía Que le están pidiendo Que por favor Se entreguen Que se entreguen Para que Responda Por la acusación Que se le está haciendo Lo mismo Han expresado Familiares De Jaco Mendoza Que se entreguen Que se entreguen Para que Las autoridades Pues Lo procesen Y él pueda Responder Por la acusación Que le están haciendo No hay En este momento Ninguna Absolutamente Ninguna Justificación De que él Esté De verdad De que él Esté Corriendo Corriéndole A la autoridad Corriéndole A la autoridad Después De que ya Existe Una crey en su contra De esta naturaleza Ojalá De la que se entregue Y que Las autoridades Se encarguen De Presentar Las evidencias Y que él Pueda También Defenderse En los Tribunales Y es Una Muy Muy Triste Realidad La que se vive En este Caso De este Periodista Yaco Monti Mendoza Que siguen Buscándolo Y que Muchos le piden Que se entregue A las autoridades Seguimos Con más Que no Do Own No 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 A la De Su Gracias por ver el video